La vida terrenal tiene un tiempo contado por nuestra biología. Es un hecho del cual nadie puede escapar, y por esa misma razón se evidencia la idea del existir de un plano superior que agrupe otros elementos superiores al respecto de la existencia. De esa manera el akasha nos permite entender todas y cada una de esas instancias que nos corresponden no como seres terrenales sino más bien como seres de luz que han llegado a este mundo con la finalidad de conformar el espacio para el cual se nos ha preparado durante toda nuestra vida en el nuevo mundo. El akasha es una síntesis de todos y cada uno de los acontecimientos que has realizado durante esta y otras existencias. De esta manera nos corresponde entenderlo no como un registro sino más bien como un grupo de vivencias internas que constituyen el ser que eres hoy por hoy. El akasha no es una linealidad, es la reunión de toda la memoria a la cual no puedes acceder pero que forma parte de tu ser. Este elemento comprende todo rastro de vida pasada que hayas tenido desde su inicio hasta su final. El akasha puede explicar las formas de muerte en vidas pasadas, el tiempo de vida, las culturas entre las cuales te has desarrollado y otros elementos claves en tu desarrollo durante otra vida. Nadie puede, al menos no voluntariamente, acceder a la información de la akasha. Sin embargo, existen canales que permiten atender su llamada de vez en cuando. Uno de esos canales es el sueño. ¿No te parece extraño dar con lugares que jamás has conocido, entre comillas, lugares y formas de morir que no tienen ningún sentido alguno con tu vida actual? Pues en efecto, el akasha se almacena en el inconsciente apareciendo de manera esporádica en ciertas ocasiones, sorprendiendo a quienes se atreven a cuestionarlo y a quienes no. Es un elemento que a pesar de estar implícito en nosotros, no logra exteriorizarse hasta que nos convertimos en seres de luz. La evolución del akasha ha sido progresiva. Su evolución toma inicio desde el primer momento en el cual la vida se inicia. Hoy por hoy, el akasha no deja de evolucionar. Tu akasha eres tú y lo que en algún momento fuiste. Eres el resultado de esa evolución que te convierte en un ser de luz que prolifera en la vida terrenal, pero que en algún momento retornará a ser parte de esa energía que agrandará el akasha. La evolución ha cambiado con el tiempo. Esto, producto de los cambios en la vida misma, en las concepciones, en las formas de hacer vida, en las maneras de entender el origen que a tantos puede alterar. La noción de karma y pecado se unen a esta travesía, haciéndose elementos importantes en la vida interna y externa de los seres humanos que acarrean la tarea de convertirse en seres de luz con un esfuerzo mucho mayor que los demás. El akasha y su evolución han complejizado las formas de entender el origen y el futuro, lo cual ha producido cuestionamientos severos ante el ojo de Dios. Por una parte, habrá quienes lo encuentren como un ser alabado y responsable de toda la creación, mientras que en contraposición hay quienes le encuentran como un padre descuidado que no ha realizado sus tareas de la mejor manera. En cualquiera de los dos casos, la distorsión es evidente. Nadie entiende la realidad del asunto y la tarea a la cual hemos sido destinados como seres designados por Dios y su luz. El akasha se presenta entonces como un avance, como una acumulación no lineal de todas nuestras vidas y con ello todas nuestras experiencias internas hasta el punto de encontrarnos con gran parte de nuestras vidas pasadas, tomando en cuenta los elementos de su inicio y los puntos clave en su culminación. El tema reúne a todos los que alguna vez respondieron a una misma identidad, pero que se conocían bajo diferentes nombres. He ahí el akasha que hoy nos define sin saberlo. Y así es. Gracias. Gracias.